Hey que tal amigos espero que estén muy bien yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos review de una moto muy especial que me dejó con muchas ganas de tener una ya sea por el estilo o por la comodidad así es hablamos de la recién llegada Meteor 350 de Royal Enfield así que acompáñame a conocerla ¡Gracias por ver el video! muy bien comencemos con la ficha técnica esta moto monta un motor cuatro tiempos mono cilíndrico de 349 centímetros cúbicos SOHC con una potencia de 20.2 caballos de fuerza a 6000 revoluciones por minuto tiene un torque máximo de 27 newtons metro a 4000 revoluciones por minuto la transmisión es de cinco velocidades las cuales son muy suaves y entran de maravilla esta moto es de inyección electrónica lo cual ayuda a tener un gran rendimiento de combustible y una respuesta eficaz esta moto es enfriada únicamente por aire y el tanque de combustible tiene una capacidad de 15 litros con un rendimiento aproximado de 30 kilómetros por litro recuerda que esto va a variar dependiendo tu estilo de manejo y condiciones en las que tengas tu motocicleta la moto tiene un peso de 191 kilogramos lo cual la hace una moto algo pesadita pero recordemos que la gran mayoría de motos custom son pues pesadas pero esto se olvida al momento de ir manejando ya que la moto se vuelve muy ágil para manejar en la ciudad la altura del asiento es de 765 milímetros lo cual la hace una moto accesible para la mayoría de personas o usuarios que quieran adquirir esta motocicleta en el apartado de las suspensiones tiene barras telescópicas tradicionales de 41 milímetros con un recorrido de 130 milímetros en la parte delantera las cuales absorben bastante bien las irregularidades del camino y en la parte trasera tenemos suspensión de doble resorte con regulación en precarga con seis posiciones las cuales ayudan a mejorar la comodidad de la motocicleta la moto tiene freno de disco de 300 milímetros con una pinza flotante de doble pistón firmada por vibre y un sistema abs de doble canal en la parte delantera y en la parte trasera tenemos un disco de 270 milímetros con una pinza flotante de un solo pistón también firmada por vibre en el apartado de los frenos está más que cubierta ya que esos ese sistema abs te va a ayudar muy bien para esas frenadas repentinas en la ciudad la medida de las llantas son 190 ring 19 en la rueda delantera y 140 70 ring 17 en la rueda trasera en el apartado de las luces tiene un faro halógeno tradicional con un aro de luz decorativo led en la parte principal lo cual la hace ver bastante bonita algo futurista pero sin descuidar el estilo retro también tiene direccionales halógenas y un stop únicamente de led lo cual la hace muy visible en la noche los instrumentos de esta moto son análogos y digitales los cuales guardan la esencia clásica de esta motocicleta también viene integrado este sistema llamado tripper que se conecta a tu celular para irte indicando la dirección de la ruta que vaya siguiendo en tu navegador gps lo cual es muy útil para no tener el celular montado en la motocicleta llamando así la atención de la posible rata esta moto tiene tres versiones la fireball stellar y la más equipada llamada supernova la moto que aparece en este vídeo es una supernova con todo el equipo desde serie como respaldo para el acompañante y windshield el precio de esta moto arranca en 96 mil pesos mexicanos un aproximado de 4 mil 822 dólares americanos en la versión fireball que es la versión base se podría decir que la austera y 103 mil 500 pesos mexicanos o 5 mil 199 dólares americanos en la versión supernova que es la más equipada aunque en lo personal a mí me gustan más las versiones fireball red y fireball yellow comenta cuál es tu gama de colores favorita de la meteor a mí yo ya les dije me gusta mucho más la sencillez de la fireball red no sé como que me gusta más me veo en ella y bueno después de conocer todo esto de la motocicleta vamos a la prueba de manejo en este bonito spot nos vamos con la meteo bueno vamos saliendo con la meteor en un en un tramo no tan amigable la vibración no le ayuda no o sea se siente muy cómoda la moto pero pues obviamente no son sus terrenos ideales la verdad pero en cuestión de del asiento es muy cómodo absorbe la suspensión muy bien las irregularidades del camino donde se siente donde tal vez recae un poco es en en el manillar que aún así no se siente tanta la vibración como en otras motos pero pues si logra percibirse y afectar un poco como en el caso de del espejo pero ahorita salimos en un hábitat más amigable que es la ciudad grada mucho el style que que maneja esta moto vamos a ver cómo está la potencia wow la potencia es muy buena me gusta tiene un buen torque adecuado para andar en la ciudad me decepciona un poquito que tenga 25 caballos para hacer un motor 300 pero pero no es como que tampoco lo haga mal con estos 25 le hace muy bien me gusta la reacción lo hace de una manera adecuada lo estamos en un ambiente urbano y lo hace muy bien los frenos responden muy bien responden muy bien los frenos me gusta es ágil en ciudad me da potencia para salir y esas rebases ven es muy buena me gusta esta es la meteor 350 de royal enfield la marca británica que entra a nuestro país trayéndonos motos más de acceso como estas cilindradas 300 350 350 400 como la himalayan pero guau esta mantiene como la misma esencia que su hermana himalayan que es una moto para ir tranquilo no tan no tan acelerado no tan brusco muy muy padre la verdad es un algo que me gusta y no no es tan difícil traerla en el caos de la ciudad como lo vemos día a día como un ejemplo aquí en Coyoacán que es una zona que pues en esta de tramo de miguel ángel de quevedo si hay un poco de tráfico pero lo hace bien en carretera y va a ir a un ritmo pues alegre con mucha facilidad 100 120 yo creo que si los da sin problemas si recomiendo me está gustando mucho esta moto el comportamiento el estilo obviamente que te da el confort es una moto muy cómoda la potencia es muy buena es una muy buena potencia me está gustando lo que lo que me gusta es que también no es tan cara si tú quieres seguir con una moto custom de este estilo retro que se ve muy badass muy bonita royal enfield es una muy buena opción está trayendo motos con muy buena motorización y buenos componentes vamos a darle sale rápido sale muy rápido me gustó y vamos a ver el radio de giro es algo amplio más amplio que mi moto y se mueve bien en la ciudad bueno ahorita vamos a hacerlo mejor pero vean cómo se comporta el tono del color no es como que mi favorito pero tampoco se ve feo pero personal me gusta más en rojo o negra con los detalles cromados wow si super recomendable el windshield tapa bien el viento obviamente pues no vamos a estar rápido como para saberlo con certeza pero no siento tanta molestia en el pecho el estilo es lo que lo que más me agrada de esta moto y la respuesta en ciudad es una moto muy cómoda para tu día a día recorriendo la ciudad entra perfectamente a carriles centrales por la cilindrada que es 350 yo creo que con un look de chamarra de cuero de chamarra de cuero tus lentecitos te vas a ver fenomenal vas a ir más rápido que los demás no esperes una potencia brutal pero si algo que dices es padre es confortable para manejar aquí vamos a ver qué tal para filtrar es buena quiero dar vuelta pero dónde podré dar vuelta y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo comenta qué te pareció esta motocicleta a mí en lo personal me encantó me encantó el estilo yo siento que me iría bastante bien tal vez me veo en una fireball red no lo sé puede que algún día la compra a mí me encantó pero coméntame aquí cuál es la versión que te gusta más de esta meteor 350 la fireball, la stellar o la supernova y pues nada amigos esto ha sido todo dale like a este vídeo si te ha gustado y compártelo con un amigo para que siga creciendo esta bonita comunidad suscríbete si no lo has hecho y pícale a la campanita para que youtube te notifique cuando yo suba nuevo vídeo también sígueme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí en la pantalla o en la descripción sígueme en instagram que es andisneycastillo donde ahí vas a estar al tanto de todas las cosas que estamos haciendo o qué cosas estamos grabando también sígueme en la página de facebook donde ahí también subo vídeos que ya viste aquí en el canal pero los puedes volver a ver en facebook sígueme como andycastillo7 y también pásate al tiktok que es andisneycastillo donde ahí hacemos vídeos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas o cosas que me pasan en mi día a día quiero hacer un agradecimiento especial a royal enfield capital que nos prestó esta motocicleta para hacer este vídeo también una mención honorífica a mis camarógrafos que me ayudaron en esta ocasión mi amigo guido de guidópolis pasen a su canal él también ya hizo un vídeo sobre esta motocicleta y también a su guzbiker que se rifó con las tomas épicas en movimiento pasen a sus canales que también se los dejo en la descripción y pues nada amigos creo que sin más que decir yo soy andycastillo y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao